esta historia empieza mostrándonos a frank el cual despierta en este baño portátil sin tener la más mínima idea de cómo fue que llegó hasta allí sin embargo este va a ser el menor de sus problemas ya que al recuperar el conocimiento por completo se da con la sorpresota que hay un fierro que le está atravesando el brazo cómo fue que frank llegó hasta aquí qué es lo que va a hacer para escapar posagárrense porque así es como inicia desesperado frank intentaría detener el sangrado pero al no tener éxito haría uso de sus patas patas intentando abrir la puerta pero todo siria el diablo cuando a través de unos altavoces escuchamos a un tipo llamado hortz candidato alcalde anunciando la demolición de su mansión familiar para la construcción de un complejo residencial explosión que se llevará a cabo a las 2 pm adivinen gente adivinen así es frank está justo en el centro de la explosión pero esperen ahora se estarán preguntando cómo carajos fue que nuestro frank llegó hasta aquí es acaso que el boludo decidió echarse un cague justo en el centro de una demolición a propósito pues no amigo mío porque resulta que es el arquitecto del complejo que se está por construir y el mejor amigo del futuro alcalde hortz y al parecer ésta recibió un golpe en el coco y no recuerda nada nada de lo que pasó a pesar de eso nuestro hombre se llevó tremenda sorpresa descubrir que la puerta está cerrada por fuera con un candado así es un mal nacido quiere hacerle la matación y hacerlo pasar por un accidente faltando tan sólo unos minutos para volar en pedazos éste buscaría una forma de escapar encontrando su teléfono dentro del inodoro así que haciendo uso de un palito pedorro con un chicle pegado en la puntita éste se abriría paso a través de toda esta logrando llamar a su compa cortes desesperado entre gritos de pide ayuda pero para su suerte la señal se acabaría cortando para acabar la de joder nuestro frank se llevaría tremendo asusto al descubrir que desde un inicio su secuestrador lo estaba vigilando y tapar el cagadero para evitar que lo vean a lo imbécil frank intentaría salir por la fuerza perú es debido al sangrado que nuestro pobre hombre poquito a poquito empezaré a perder la noción de la realidad a tal punto que al más estilo náufrago hablaría con la tapa del inodoro al cual por cariño llamaremos wilson éste le diría que abre el maletín que convenientemente se encuentra allí encontrando unos documentos que hablan sobre la prohibición de la construcción del complejo post fíjense que un grupo medioambiental liderado por la señora chrome presentaron una demanda prohibiendo la demolición de la mansión debido a que éste afecta el periodo de apareamiento del machuelo era el vice un ave en peligro de extinción pero como es posible que la demolición está en curso te estarás preguntando si se supone que fue prohibida se van a cagar gente porque resulta que el mismo abrigo que la tipa llevaba está justo al lado de frank esa perra todo parecería indicar que esa desgraciada es la causante de lo que está pasando pues no gente no ya que frank haciéndose de una cuchillita pedorra rompería el candado abriendo la puerta y a través del espejo vería a nada más y nada menos que la señora chrome así es ambos fueron secuestrados más malas noticias claro que sí porque jorge se anunciaría que sólo faltan 16 minutos para iniciar la explosión y para demostrarle a sus inversores que todo está en orden presentaría el encargado de la dinamita el agradable bob este les diría que cada cilindro de dinamita está conectado a un circuito independiente oye oye despacio cerebrito en resumen cada explosivo está conectado a esta cajita las cuales recibirán la señal del detonador para explotar a lo lejos y no lastimar a nadie en el proceso relaja la raja dice wilson que le sugiere arrojar cosas al receptor para estropearlo y bloquear la señal y después de arrojar una y otra y otra y otra jodida vez incluso hasta sus pantalones finalmente aunque no lo crean de un solo zapatazo conseguiría cortar el circuito interrumpiendo la explosión más buenas noticias porque el agradable bob este morenazo junto a jorge este canudo conseguirán encontrar a frank y la señora grun pero es aquí cuando todo sería el diablo y justo cuando estarían por bajar a ayudarlos así es todo este tiempo el villano fue el desgraciado de jorge resulta que último momento frank se enteró que la demolición era ilegal así que quiso detenerla pero el muy mierdas de jorge le dio un maletazo en la cabeza dejándole inconsciente para luego arrocharlo con su auto dejándolo atrapado y finalmente secuestrar a la señora grun haciéndole creer a las autoridades que frank le hizo la matación para evitar que ésta continuará con la demanda hacia la demolición de la mansión eso se le llama estrategia la cosa es que el agradable bob continúa con vida pero el muy mierdas de jorge regresaría quitándole la llave para activar la explosión y después de recibir un martillazo en el dedito el hijo de perra le diría frank que no se preocupe porque después de su muerte él se hará cargo de su esposa y ya saben la consolada finalmente el perro regresaría con sus invitados anunciando que habrá una pequeña explosión demostrando el potencial de la demolición y entonces por desgracia en la explosión el agradable bob y nuestro frank morirían este último tendría un sueño pero bien fumado en el cual vería su amada esposa marie reclamándole por no haber querido tener un hijo con ella pero ahora será jorge el que se lo va a dar ya que él no va a estar y van a poder hacer el delicioso mis huevos dice frank que por el poder del amor y por su señora este regresar día al mundo de los vivos gracias al choque el fierro se dobló lo suficiente para que éste pueda sacar su manito y al escuchar que la demolición está por empezar por si las por si es le dejaré un mensaje a su mujer pidiéndole perdón por todo y así es como nuestro pitudo hombre se dispone a sacar su brazo nuestro pitudo hombre lo lograría pero la demolición está por iniciar por lo que con la ayuda de wilson este descubriría que los cables que le dan la señal a los explosivos están justo debajo de todo el mierdero en el baño con sus huevotes este se mete allí y faltando tan solo unos segundos para la explosión nuestro frank de un solo mordisco conseguiría cortar la señal él es el hombre más buenas noticias porque se recuperaría la señal en su teléfono logrando llamar a la policía y contándoles todo el mierdero que jorge armó mejor aún a través de los altavoces escuchamos al hijo de perra de jorge disculpándose con los inversores y con las personas por la falla de la explosión al cabo de un momento nuestro frank sería liberado de los escombros gracias a las autoridades por fin al parecer toda esta pesadilla estaba a punto de terminar relajen la raja porque justo llegarían las autoridades junto a mary la esposa de frank impidiendo que el desgraciado le haga la matación pero desde ya les digo estos dos como policía son una mierda ya que frank les cuenta todo lo que pasó incluso tienen las pruebas justo enfrente de ellos y los pelotudos piensan que todo se trató de un simple accidente cosa que aprovecharía horse tomando de arena uno a lo que el cuatro ojo llenaría de plomo a su propio compañero hijo de para acabar la de joder el muy mierdas arrojaría a mary junto a frank con la intención de hacer parecer que éste perdió la cabeza y se rofa guió a todos ya estoy en los huevos dice la señora chrome que continúa con vida y le da un palazo en la cabeza es así como el día sería salvado por un ecologista vegana pero sobre todo por el poder de las aves justo cuando el hijo de perra les estaría por hacer la matación nuestros protas encontrarían los cables de los explosivos y entonces dando fin así a esta historia y bueno hasta que el vídeo de hoy espero que les haya gustado hasta la próxima chau